María, princesa sin pecado concebida María, estrella de mis días, madre mía María, María, tu luz calma mis ansias y me guía María, María, ayúdame a llegar a Dios María, María, tu mano adelante de la mía María, mostrándome el camino de la vida María, María, tu luz calma mis ansias y me guía María, María, ayúdame a llegar a Dios María, María, cubre con tu manto mis heridas Y muéstrame las huellas del amor y la humildad María, María, tu luz calma mis ansias y me guía María, 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 ayúdame a llegar a Dios María, 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 tu luz calma mis ansias y me guía María, 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 ayúdame a llegar a Dios María, 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 ayúdame a llegar a Dios María, María, ayúdame a llegar a Dios 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 María, ayúdame a llegar a Dios